Rato de actuación Tú vas a ser Shakira Y yo voy a ser Piqué Entras y me reclamas por la infidelidad Ya, ya, ya Ya, ok, ok En ese momento Piqué estaba jugando FIFA Cuando de pronto Jorge Andrés, Carlos, Roberto, Tupac, Mamani, Chumpitazzi Manco Capac de la Hoyo ¿Cómo pudisteis? ¿Qué? ¿Cómo pudisteis? Ya ¿Qué? Me engañasteis con la gringa esa Oye, baboso ¿Qué? Shakira no es española No, pero sí está en España Piqué es español, Shakira, no Pero está en España, pues Shakira es colombiano ¿O de dónde, Shakira? Pero ella se le pegó el viejo, pues ¡Ya se le pegó el viejo! Regresa, 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 regresa ¿Cómo que Shakira es española? Ok, chicos, de nuevo, va de nuevo Entonces en ese momento Estaba Piqué jugando PES en su PC Gamer Cuando de pronto tocó a la puerta Shakira Dale Hugo, parce, pues Total colombiano Me está diciendo No exageres, idiota Me está diciendo colombiano Corte, corte Corte, corte Ya Acción En ese momento Estaba Piqué jugando Bob Esponja En su PC Cuando de pronto Entró Shakira José Carlos Pablito José María De la ver... Tupac Mamani Chumpitazzi Castillo Mamalover ¿Quién? ¿Cómo que Mamalover? ¿Cómo pudiste, Piqué? Me engañaste con esa insípida No, Shakira ¿Cómo pudiste? No es lo que tú crees No, no, no No, no, mi amor Tienes dos hijos Soy imbécil No es lo que tú crees No, no, no Shakira Suéltame, oye, eso es machismo Shakira Te denuncio Los... Escúchame Mi amiga es Amber Heard Escúchame Es que tengo que confesarte algo, Shakira ¿Qué cosa? Roberto Shakira ¿Qué cosa? Cuando te veo se me estira Shakira ¿Qué? Te veo y se me empina ¡Ay, bonito mío!